Fuera Petro, Metropolitano que rió contra Petro antes del partido de la selección. Los asistentes al encuentro entre Colombia y Brasil gritaron la salida de la hija del mandatario en el partido. Antes de dar el primer pitazo del duelo entre la selección Colombia contra el equipo brasileño, en el estadio Metropolitano de Barranquilla se escuchó un coro sin tintes futbolísticos. Los hinchas gritaron al unísono contra el presidente Gustavo Petro. Fuera Petro, era la consigna que retumbó en las tribunas minutos antes de comenzar el partido. Los más de 40.000 fanáticos de la tricolor sacaron su descontento con el gobierno Petro justo en el estadio antes de que se disputara la quinta fecha de las eliminatorias al mundial 2026. Los abucheos quedaron registrados en videos que más tarde se hicieron virales en redes sociales, tanto así que figuras de la oposición también compartieron el video en X. El ex senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía fue una de esas personalidades en contra de Petro. Esta es la previa al partido Colombia-Brasil en el Metropolitano de Barranquilla. Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, escribió Mejía en su cuenta de X. Y es que los ánimos a nivel nacional al parecer están caldeados tras los tropiezos que ha tenido en su primer año de gobierno el presidente Gustavo Petro.